Para quien se habla, todo el mundo, por el mundo, se ve, eso se llama Abando, saca su brazo, Simón Bolívar, cariño Eso, ah, ah, no, no, pasa a ver a Mati, o yo Abandonado, hoy te dices, pícate en la palazos, Ana, ya Tanto idiosas, que te creen, mañana te tenieras y te buscaré Y ahora todo, mis errores vivirán, y ahora todo, ese amor Dejará, dejame, necesitaré, olvídame, papá La junior Hoy yo, y ahora Ahí Por ahí Y más ahí Son las de Sainer, la gente de Gingamarca La gente de la Viní de los López Los rebeldes La gente de Montenero Tienen que abrazar Abandonado El Hacer Real Internacional Los mini-choques Los patriados Y ahora con C Son La gente de Zona Centros La gente de López La gente de López Los patriados Ahí Por ahí Por ahí Por ahí Las inocentes Por ahí Enicho Mariana Que conoce Comí para mí Ahora Abandonado Hoy te dices, pícate en la palazos, Ana, ya Y ahora Caigo Por ahí Que te creen Mañana Odonado Te pediré Te buscaré Y ahora Todos Estos errores Y mi vida Y ahora Toda Ese amor Te caras De querés Y ya Lo de Olvidar Y ahora Mi amor Ay Ay Como dice, como dice Sí, por ahí, y por ahí Y nos sigan ya, si venían saliva Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Todos con la mano pa' la arriba Todos con la mano pa' la arriba Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y eso, como que toma Sigue enseñando, sigue tocando, sigue gritando Sigue seguido y en saliva Ya se marchó, ya se marchó Mejora para ti, mejora para ti Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejora para ti, mejora para ti Siempre llorando, era el salón Siempre un sol, era el soltero Siempre llorando, era el salón Siempre un sol, era el soltero Todos con la mano pa' la arriba Todos con la mano pa' la arriba Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta Sal, 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 sal Ya se marchó, ya se marchó Mejor hablar a ti, mejor hablar a ti Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor hablar a ti, mejor hablar a ti Siempre llorando, en el asado Siempre gozando, en el sol de dos Siempre llorando, en el asado Siempre gozando, en el sol de dos He dicho, vayan a seguir con ese sabor, sabor A todos Yo no me lo diría Toda la alegría, arrojadora